El gol de ellos cuando estaba finalizando la primera parte ha sido demasiado y ya el segundo, nada más comenzar la segunda parte, ha sido un auténtico jarro de agua fría para vosotros. Sí, la verdad que estamos en una situación muy complicada, sabemos que tenemos que mejorar muchas cosas y ahora los entrenamientos intentaremos mejorar. Sobre todo porque estabais viviendo los mejores minutos en la primera parte cuando ha llegado ese mazazo de Bakkan Buu. Estábamos viendo un deportivo a la vez que intentaba recuperar sus señas de identidad. Sí, la verdad que hemos salido muy enchufados y es lo que tú dices, han tenido suerte en el gol ese con el rebote, pero bueno, hay que seguir trabajando y mejorando. Estamos en la jornada 4 pero hay que ir a Coruña a puntuar. Sí, la verdad que ahora mente puesta en la Coruña, tenemos que ir a por los 3 puntos sí o sí e intentar conseguirlo. Unir, muchísimas gracias. Vale, a ti.